10 segundos de que cada uno piense en algo que le haga decir hoy es el día de la historia, todos los días no son iguales en el mundo, todos los días no son iguales, hoy es el día y estamos llamados para conseguir, y la historia la hacen los tíos, no los tíos que están en ese mundo y sois vosotros, que se pierden, que se empatan, se empatan, pero obedece una cosa, no quiere un jugador que no salga liberado, que quiera conmigo, que vaya por el rival, a mi no me va a decir nadie mi multabilidad o yo no me voy a decir a mi porque me traicionaría, que sale un partido y con eso de no, no, vamos hasta aquí, que el equipo tal, y a ver, y a ver si es una joya mi equipo se va para adelante como Dios manda y ese es mi equipo, y esa es mi gente, y ese es mi hijo y esa es mi mujer, y ese es mi Miguel, vamos a morir, a morir, con cabeza, el morir es hacer todas esas cosas, pero eso de aquí gente, ay, esto es de risa, aunque esté campo lleno si es un descojone, si es que está agarrada en Madrid, que van a hacer, que van a tirar una pelota, cuando llegue a vosotros lo hacen así, la pelota va así, si es que no me jodáis si es que esto es un descojone, tenéis la oportunidad de ser grande, más aún, tío, más aún y os voy a decir una cosa por último, salimos ahí, matamos, pero si ganamos, ganamos como hermanos, si empatamos, empatamos como hermanos, y si perdemos, perdemos como hermanos, ese es mi equipo vale chavales aplausos aplausos ¡Gracias! ¡Gracias!